Bueno, en primer lugar, por serles clara, creo que es conocida la posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Saben ustedes que hemos concitado diálogo social de manual. Es conocida la posición de las patronales en este sentido, y lamento decirlo, han entrado pidiendo la congelación del salario mínimo este año, es decir, pidiendo cero y salen pidiendo cero. Esto han de entenderme, no es negociar, esto es otra cosa. Y, como les he dicho, la posición del Ministerio de Trabajo es clara. Me gustaría obtener un acuerdo con el mayor número de interlocutores sociales. He trabajado informalmente este fin de semana con los sindicatos, sé bien dónde puede estar el acuerdo. Y, en este sentido, les digo que la decisión no está en esta parte de la coalición, está ahora mismo en la parte mayoritaria del Gobierno. Pero la posición del Ministerio de Trabajo es clara. Hay que subir el salario mínimo interprofesional. No hace falta que les diga cómo está el IPC y lo mal que lo está pasando la gente. Y la prioridad para el Ministerio de Trabajo y Economía Social son las personas más vulnerables. Estoy hablando de esos trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio, que lo están pasando muy mal y que, aunque a veces estemos hablando de cantidades simbólicas, son muy importantes para las familias. Por tanto, soy clara, desde luego mi disposición a conseguir un acuerdo con los sindicatos y ha de ser la otra parte del Gobierno en la que se pronuncia. Le estoy diciendo que mi posición es clara y el debate está en el seno del Gobierno.